A sus puestos no pisa las rayas, sin pisar, sin pisar. 1'30, lo tiras, bate arriba, arriba, no te empieza la cocha, no te empieza la cocha, no te empieza la cocha, no te empieza la cocha. A sus puestos no pisa las rayas, sin pisar. A sus puestos no pisa las rayas.